al tamaño que tú quieras y lo mejor de todo, se piga donde tú lo digas o tesora la plata Hola amigos, soy Javier Robató y yo quiero decirte algo, quizás estás buscando a expertos legales de confianza y yo tengo la firma que de verdad cumple esos requisitos, es RZ Asesores Legales ya sea si necesitas asesoría en temas civiles, corporativos, inmobiliarios o de familia también y quien dice y deja de lado la parte laboral, todo tipo de problemas lo resuelve RZ Asesores Legales que tienen un equipo de profesionales dedicados con un historial recontra comprobado y yo también lo sacrifico y ellos tienen casos ganados, así que tienes que irte con los ganadores y también yo sé de muchos clientes que salen satisfechos con RZ Asesores Legales Ahora, ¿quieres saber cómo llegar a ellos? Por favor, mi estimada, dile cómo lo pueden ubicar Por favor ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos nos cómprale al Perú! Estamos aquí en transmisión en vivo y bueno, vamos con dos emprendedoras que nos visitan hoy Ella es Emily Leonardo y Ariana Arevalo, representantes de Novedades Emily Hashtag Novedades Emily, ¿qué nos traen? En este momento se van a enterar ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas Buenas tardes Las veo navideñas ya, por favor, estamos a poquísimo ya de Navidad, increíble ¿No te parece que el tiempo ha pasado muy rápido? Sí, claro ¿Cierto? Bueno, ya están preparadas ustedes con la campaña para Navidad, ¿no? Empezando campaña navideña Muy bien, ¿a qué se dedica Novedades Emily? Este, traemos todo lo que es hogar, como verán, también tenemos juguetes Ahora estamos ya ingresando lo que es Navidad y también lo que son juguetes Claro Para niños y también tenemos productos para el hogar, también tenemos brasieres, ¿no? Pesonera Son diferentes tipos de productos Sí ¿Emprendieron hace cuánto tiempo? Hace tres años ya Hace tres años, a raíz de pandemia, se reinventaron Claro, a raíz de la pandemia Y entonces es una tienda donde lo encontramos todo Sí Desde artículos para el hogar, las últimas novedades, en lo que necesitemos Porque a veces pasa que uno cuando ve el producto es que sabe que le hace falta, ¿no? A mí me sucede, es como que ¡ay, mira que no tengo bandeja! Sí, no me acordaba, ¿no? Es una cosa que uno no tiene presente, pero que ustedes a través de los productos que venden Pues siempre están ofreciendo a las personas esa oportunidad de tener todo a la mano Lo que necesitan para vivir mejor en todo sentido Que la vida sea un poco más práctica, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que tienen, de cosas para nosotras las chicas Que siempre estamos cuidando de eso, claro El bra perfecto Tenemos por acá ¡Ay! Ah, mire que también esto es bien chévere, claro Para todo lo que es escote, las blusas con escote, los vestiditos Acá hay colettes también para niñas Pero ya hay algunas cosas de Navidad, bueno, ya para esta fecha especial, ¿no? ¿Nos quieres mencionar más o menos? También tenemos los rizadores eléctricos ¿Qué son? Rizador eléctrico Ok ¡Ay, qué bueno! Un rizador eléctrico, miren chicas De pestañas ¡Claro! ¡Ay, qué bueno! Buen regalo, ¿no Roger? Roger, gusto verte por acá Él está con su camiseta peruana Acá la gente está más animada que linda Velas ¡Ay, las velitas! ¡Qué lindo! Yo quiero poner todo de Navidad en mi casa ¿Ustedes? Están lindos Están lindos Están lindos ¡Ah, no! Tiene y se me hace, me parece que para estas puertas de vidrio Justo también útil para no tener por ahí un choño de la puerta de vidrio Por acá tenemos Unas pizarras Oye, pero es que hay cosas increíbles Una cosa que no tiene nada que ver con la otra Pero todo en una misma tienda Hay novedades, Emily, ¿no? ¿Son productos importados? Sí, todo es importación ¿Tu hijita? Sí, tenemos también así vinchitas navideñas ¡Ay, qué lindo! ¿No me trajeron una vincha de esas? No, puede ser Me gusta esa vincha, a ver, Neno Ya desde ahorita Sí No, pues ¿cómo se la voy a quitar? ¿Cómo se la voy a quitar? Ahí está ¿Qué tal? ¿Me quedan los cuernos? No ¿No me quedan los cuernos? ¡Ay, qué bonito! Mira, combina No sé, ya me duele acá No, esto es para Navidad No lo tomen a mal Una renita, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces con los datos Para que ustedes lo compren ahorita Mimo, tiene tantas alternativas Estoy segura que necesita varias cosas de acá ¡Vamos con cómpralo ahora! ¡Cómpralo! Bien maleducada Yo dejé a la invitada sin vinchita No, ahora te la devuelvo, Reina ¡Qué linda! Bueno, ahí está, emprendiendo en familia, entonces Tú le ayudas bastante a tu mami En las redes sociales Le dicen Mamá, por favor, el TikTok No hemos hecho nada para TikTok ¿Ah? ¿Tienen TikTok, Instagram y Facebook? Tenemos TikTok Y también tenemos nuestra página de Facebook ¿Ya? Ajá En TikTok como Novedades Emily La página de Facebook como Novedades Emily Muy bien Próximamente Instagram, por favor Sí ¿El número de teléfono al que podemos comunicarnos con ustedes? 902-475-292 La tienda es virtual No, no, tenemos tienda física Ah, qué bueno En Girón, Guayaga 533-533-208G Tienda 213 Ah, qué éxito Hay que ir a visitarlas pues Porque ha traído solamente algunos productos Pero tiene un montón de cosas Bueno, ahora ha traído porque está próxima la Navidad Pero también tiene, me imagino que cosas para Halloween Porque también está próxima la fecha Sí, tenemos variedad de productos Hacemos envíos a nivel nacional 100% confiables Ya Ya, como te digo Nuestros clientes Tenemos tres grupos de ventas Este Vendemos desde la unidad Ya nuestros clientes ya nos conocen Bueno, y ahora recién primera vez Buenos precios Claro Nuestros precios súper, súper económicos Genial Ya sabe, amigo emprendedor de provincia Si usted quiere emprender con todos estos productos Lo puede hacer porque los precios lo permiten ¿No? ¿Me cuantito? Claro Ah, yo estoy bien abusiva, ¿no? Bien abusiva tú Ya está buen precio Pero ya, bueno Es aquí, por favor Claro, sí Este Hacemos promociones Ahora en Navidad Promociones de juguetes Luces Velas Como verás Y tenemos variedad, variedad de productos Que hoy ingresaron O sea, ingresamos cada dos días Nuevos códigos Nuevos códigos Excelente Bueno, necesitamos esto Y todo lo que tiene novedades Emili Gracias por haber estado aquí en el programa Gracias Arianna Lo máximo ¿Nos vamos a dónde? A la casita A la casita No, almorzar Yo recién voy a almorzar Muchísimo Imagínense Tenía un día medio desfasado Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado Esto ha sido comprobable Al Perú y nos encontraremos mañana Si Dios así lo permite Ojalá ganemos, ¿cierto? Hoy juega Perú Hoy juega Perú Con un rival Un rival bastante difícil Pero la fe La fe nunca se pierde ¿No es cierto? Hay gente que ha salido con que la fe es lo último que se pierde No, eso se lo han inventado Es la esperanza La esperanza es lo último que se pierde La fe es la certeza de lo que se Escúchenme La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Nos vemos entonces mañana Chao, chao Oye, voy a devolver Voy a devolver Chao No, para nada